Saludos a todos y a todas. Nos encontramos en un reservorio natural de la especie Calaguala, en Estancia San Rafael. Y en esta oportunidad vamos a describir a nivel botánico y a nivel bioquímico y como planta medicinal. La Calaguala, su nombre botánico o científico es Plebodium decumanum, que es precisamente esta especie que vamos a describir, que vulgarmente se le llama Calaguala. Calaguala, pertenece a la familia de las Polipodiáceas. Es una de las plantas más antiguas de la tierra o de la humanidad, conjuntamente con otras como la cola de caballo o X. Y el culatrillo de pozo, este otro que tenemos acá, que se utiliza mucho para la bronquitis. Bien, la Calaguala, normalmente se da en los bosques húmedos. Aquí arranqué un pedazo. Vamos a... Esto es un rizoma. Y estos pelitos acá, son las raíces. Este es el tallito de la hoja. En esta parte de acá, vamos a ver si más adelante logramos ver algunas esporas. Es donde están las esporas. Y esta es la forma de cómo se reproduce, por esporas. Como vemos, esta planta, cuando le empezamos a quitar todos los tallitos, pelitos, raíces pequeñas, podemos ver algo interesante. Este es un helecho. En donde se caracteriza por su rizoma, que tiene una especie de escamas. Ven ustedes en esta parte de acá. Si lo empezamos a quitar, todas las escamas. Se queda solo lo que es el rizoma. Que esto es lo que se utiliza en medicina. Bien. En 1917, el doctor Rudolf Steiner asentó una doctrina que se le llama la doctrina de las firmas. Que básicamente se refiere a la capacidad de observación que el ser humano debe de tener en el bosque o en la selva para poder identificar las plantas para que sirven. Si ustedes ven acá, los pelitos que tiene el rizoma, como escamitas, se relaciona con la piel. Pero también la forma del rizoma se relaciona con las arterias y con las venas. En la década de los ochenta, yo no me explicaba por qué, cuando estudiaba naturopatía, un profesor nos dijo, en Honduras se están comprando los derechos de la calaguala, una empresa europea. Y yo no me explicaba por qué. Porque es precisamente que es una planta grandiosa a nivel medicinal. Vamos a continuar más adelante viendo todo lo que es el reservorio natural que tenemos acá en Estancia de San Rafael. Por supuesto que acá, acá tenemos algunas plantas arbóreas como este que es el enzimo, el kérpico, acá tenemos el kérpico. También tenemos el pibis, en este caso es pibis o carpa, que lo tenemos entremezclado con el género kérpico. Pero también tenemos lo que llamamos roble, que su hoja es un poquito más ancha. Ambos, el encino y el roble, pertenecen a la familia, o al género, perdón, del kérpico. Aquí enfrente tenemos un encino. Ven ustedes las hojas, que es un poquito diferente. Y acá tenemos el roble. Bien, vamos a continuar. Aquí continúa el reservorio. Estamos hablando de unos 1,200 metros cuadrados de reservorio natural de Calahuala. La Calahuala contiene unos fitoquímicos o ingredientes o aditivos químicos muy especiales. Dentro de ellos está la Calahualina, que es un antioxidante. También contiene asteroides. También contiene asteroides, que dentro de ellos tenemos el ectisona y el ectiserona. Muy importantes en medicina natural. También tenemos flavonoides. También tenemos como fitoquímicos ácidos ferúlico, que se relaciona específicamente con la piel. El ácido cafeico para el sistema inmunológico y el ácido clorogénico. Pero también tenemos musílabos y taninos. Bien, esta planta en cocimiento o en té, 3 tazitas o 4 tazitas diarias para la diabetes, para purificar la sangre. Pero hay algunas enfermedades difíciles de curar, que dentro de ellas tenemos el vitíligo y la psoriasis. La psoriasis son como escamas que se nos forman en la piel. Son rosadas. Escabiosis, digamos. Y ven ustedes la relación del rizoma que tiene escamitas y por eso está vinculado con la psoriasis, una enfermedad grave de la piel. También tenemos el vitíligo. El vitíligo es una despigmentación de la piel, manchas que aparecen en diferentes áreas del cuerpo. Y es básicamente una disfunción de la melanina. La melanina tiene que ver con la despigmentación o la pigmentación a nivel de la piel. Pero esto también se vincula a nivel del ácido ferúlico que mencionaba. Porque ambos protegen a la piel contra los rayos solares. Y esto es bien importante entenderlo. Viendo esto, también asumimos que en la partecita del rizoma, digamos en la epidermis y dermis, digamos del rizoma, también seguro existe una concentración de sílice. De sílice, o digamos en otras palabras, sílice o ácido ortocílico, que es el que se asimila. Y ese protege o transforma, digamos, los rayos ultravioleta a fotones asimilables o de salud hacia el cuerpo humano. Hay otras enfermedades que le llamamos la artritis reumatoide y lo que le llamamos gota, en donde normalmente influye el ácido úrico. Entonces, el extracto o el cocimiento de esta planta actúa como una escobita, como para barrer, para limpiar todas las venas, las arterias, los vasos capilares, para que la sangre pueda fluir. Y ahí también se deriva, a través de todos los fitoquímicos que contiene, que activa la microcirculación de la sangre. Y cuando decimos eso, automáticamente lo vinculamos con enfermedades como impotencia sexual. Porque a nivel de los genitales, lo que se hace es que se activa la microcirculación y al activar la circulación hay más oxigenación. Y entonces, pues, se corrige la disfunción eréctil o lo que le llaman, digamos, impotencia sexual. En Honduras hacen un brebaje, un preparado especial, como que si fuera chicha, y lo venden muy popularmente y se le atribuye propiedades para la impotencia sexual. Pero realmente es la calaguala la que actúa a este nivel. Por otro lado, es importante decir que a nivel de la piel tenemos llagas, escabiosis, dermatitis, espinillas, granos, forúnculos. Entonces, la calaguala actúa purificando la sangre, porque actúa a nivel del hígado, a nivel del vaso, a nivel de los riñones, a nivel de la vesícula biliar, activando más líquido biliar para purificar la sangre. Porque sabemos que el hígado es un filtro para el organismo, para detoxificarlo de metales pesados, pero también de otras sustancias. Entonces, esto es importante entenderlo, porque purificar nuestra sangre significa reducir la vejez. Significa que nuestra piel va a ser más bella, va a ser más joven. Pues por lo que decía de la protección de los rayos ultravioleta, pero también cuando se limpia la sangre, empieza a repercutir con todos los órganos. Es un antiinflamatorio muy, muy, muy bueno. De ahí entonces que cuando lo vinculamos con glándulas como el hígado, el páncreas, los riñones, la vesícula biliar, automáticamente esto se vincula con la diabetes. Entonces, aquí tenemos también una respuesta para esta enfermedad muy común en todo el mundo. Entonces, es importante reconocer esta parte, porque tenemos un recurso natural que podemos aprovechar, que tenemos que propagarlo, protegerlo, cuidarlo. Y de aquí han salido muchas fórmulas farmacéuticas de productos que se venten ya de síntesis o artificiales. Pero la naturaleza es un libro abierto para aprender mucho. Hasta luego.